Vamos a probar los caminos separados de Hada. Dice que está en el latino. Vamos a ver qué show, ¿eh? Caminos separados. Ahí está. ¡Wow! La única razón por la que acepté esta misión fue para acercarme a mi objetivo. No importa qué pase, no puedo dejar que nadie se entere. Y claro, vivir en las sombras no es mi estilo. Tendré que cruzármelo y darle algunos consejos. De vez en cuando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya no se están siendo controlados. Atacarán automáticamente a cualquier intruso. Ve a la iglesia. Cocar la campana los calmará un rato. Suena a que es gente muy obediente. Por desgracia, el tiempo no es nuestro fuerte esta vez. Reúne toda la información que puedas sobre los parásitos y termina tu pequeño tour. ¡Ajero! Toca la campana y la iglesia. Estoy atrapada acá, güey. ¡Cóllelo! ¡Ares Coren! ¡Pero no puedes escondir! Detrás de tus imbéciles. ¡Van!" ¡Van! Ese vato seguía parado. ¡Van! ¡Suscríbete! 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 ¡Bloqueale el paso! ¡A la mierda! Hay que saber al lío rápido No puedo, no puedo, no sé qué ser. Qué chingana el amigo Leon, eh. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. ¡Ay, me agarró! Detrás de ti, imbécil. Hasta que apareció la... Uy, el búho negro. Bienvenido. Bienvenida, ¿no? Tengo una buena selección de cosas en venta, extraño. Extrañas. ¿Qué quieres comprar? Soy mujer. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres vender? Sabes, te compras nomás, ¿no? Ah, mapa del tesoro, misión 1, el mapa indica la ubicación de la serie de objetos únicos. Te falta dinero extraño. Extraña, soy mujer. Tengo vagina. Me pico el culo de la serpiente. Por favor. Te falta dinero extraño. ¿Qué quieres vender? Vuelve cuando quieras. Me pico el culo de la serpiente. No, por favor. No, por favor. ¿Qué quieres vender? Y si ha de varón. No sé digo, ¿no? Depende... Ha de varón, loco. Tiene su pistolota. Ven, se llama Adán. En vez de Adam. ¿Qué es eso? Uy, 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 acá debe haber un... Un tesoro, ¿no? No hay... Un tesoro, ¿no? Un tesoro, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Pensé que esa vieja estaba muerta. Por eso avance así nomás, te lo juro. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh oh. Oh, hay tembleten. A ver, aquí. Creo que tengo que poner otra medalla, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me aguanta la vieja eh! ¡Ah! ¡Mira esta esquiva! ¡Esta huevón dice! ¡No me dejo! ¡Saló el cerebro! ¡Ya se desinfló! ¡Mira! Aplicámosle el Isaac No me deja avanzar ¿Me dejaron el ojo de gato? ¿O no puedo avanzar? ¡Ay! 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 Ojo de gato! ¡Ojito de gato! ¡Ahí está! Ahí está, tomó un gol. Adiós cabeza, no pendejas, pone las manos como escudo y me estoy quedando sin balas. A tocar esa campana. ¡Un foratero! ¡Un peruano! ¡Agárrenlo! ¡Upa, señoras! ¡Un peruano! ¡Un chileno! ¡Un peruano! ¡Ey, no me dijo de puta! Me llamé contadora, concha de tu madre. ¡Un peruano! 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 ¡No, no, no, no! ¡La tensión se vive! ¡Con pocas balas! ¡Sin saber qué hacer! ¡Ada está sobreviviendo! ¡Ada estáinea! Un conchath давías y diciéndome que te voy a matar. ¿Puedo ir a la escuadra? ¿Puedo ir a la escuadra? Señor Sandler ¿Puedo ir a la escuadra? ¡Puedo ir a la escuadra! No tengo balas Uy, acá no me acuerdo, pero no importa Vale, verga Baby, 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 baby Todo deforme Giro y 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 giro Va a sumar Ok, rojo Uy, no sé cómo es Así girando Más o menos Está mal Tal vez el azul, vamos a ver No sé Ni verga Debería mezclar este Debería ser el típico orden que siempre hago Pero estoy todo pendejo Vamos a hacer esto de acá Ok, no Me voy a morar aquí Eso es lo que voy a hacer Vamos a ponerlo ahí vamos a practicar así no vale verga vamos a mezclar acá no, no es así no es así cambiemos el verde creo que el verde creo, creo es el verde moverlo ahí está bien creo que el rojo tal vez creo que el rojo es la huevada el azul no lo voy a mover ahí se queda el azul ahí está, listo la campana es hora de rezar tenemos que irnos Lord Sattler Lord Despensas ¿a dónde se fueron? ¿al bingo? Resident Evil Caminos Separados fin del capítulo señores esto fue Caminos Separados con Adita Wong está muy bueno un poquito difícil esto es lo que averigüé la secta de Osmond Sattler se conoce como los iluminados han resucitado una especie de parásito al que llaman las plagas eso es lo que asegura mi organización aunque las actividades ocultas de Sattler merecen una mejor investigación la familia Salazar dueña del castillo por generaciones posee la habilidad de controlar a las plagas nuestra teoría es que los parásitos son controlados mediante una frecuencia de sonido que solo es detectada por los infectados algo así como los silbatos en los perros esto se dedujo mediante el análisis de un tejido que obtuvimos la muestra contenía un órgano que percibía dichas frecuencias he visto a miembros de esta secta portando varas ceremoniales y me pregunto si estas emiten esos sonidos aunque solo es teoría la organización necesita más muestras para confirmar la veracidad de nuestras teorías ese es el objetivo de esta misión y la única forma de probar mi lealtad a la organización ya hemos realizado nuestro primer movimiento y no hay vuelta atrás por qué mataron a Wesker el más chingón de todos y no hay vuelta